Vivimos tiempos de cambio, tiempos de reinvención y adaptación. Un nuevo paradigma se está formando y somos parte importante de esta historia. La vida y las viejas rutinas se transforman cada día. Y el autocuidado y cuidado del otro son fundamentales. La salud, la sociedad, la economía, el medio ambiente, las relaciones humanas, el mundo y nuestra universidad se está reinventando. Es un buen tiempo para crecer, para creer, para reencontrarnos y aprender a vivir y ser de manera diferente, sin miedo y con esperanza. La Ibero Puebla está contigo en este proceso. Queremos seguir acompañando tus sueños, proyectos, reflexiones y tus grandes ideas. Tu vida académica ahora en el aula virtual es una nueva experiencia de aprendizaje. Los profesores y la tecnología serán tus compañeros para crear, innovar, proyectar y seguir adelante. La vida universitaria y toda su oferta extracurricular igualmente estarán a tu lado. Los talleres artísticos te harán crear nuevos mundos, tanto con tu imaginación como con tu cuerpo en movimiento. Los deportes y el entrenamiento en comunidad seguirán siendo parte de tus días, aún en la distancia. Trabajar en equipo y ayudar a los otros será parte de tu nuevo voluntariado. Tus conocimientos profesionales apoyarán comunidades y poblaciones vulnerables en tu nuevo servicio social. Las posibilidades de autoconocimiento y experiencia íntima con tu espiritualidad serán parte de tus momentos de calma en casa. Tus prácticas profesionales seguirán a distancia y ahora con mayor posibilidad de hacerlas con empresas y organizaciones internacionales. Estamos trabajando para ti. Queremos tenerte cerca aunque estés en casa. Nuevas rutinas, nuevas oportunidades y nuevas experiencias te esperan. Sabemos que estamos frente a un reto, quizá el más importante de nuestras vidas. Te invitamos a abrazar los cambios y recibir estas nuevas maneras de vivir como una oportunidad para ser aún mejor. Llegó el tiempo de romper tus límites. Convierte esta realidad mundial en tu experiencia personal. Y aunque los cambios son inminentes, no olvides que la vida sigue siendo maravillosa. Cuidémonos desde casa creando comunidad. Reinvéntate la Ibero. Ahora sí, escuchemos al maestro Mario Patrón Sánchez. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de inicios del mes de agosto. Como pueden advertir, a partir del video, los hemos convocado justo para compartir, para socializar con ustedes los esfuerzos que venimos haciendo en Libero justo para estar al día y para enfrentar la nueva normalidad. Es una etapa inédita en nuestras vidas, en la vida de todo, no solo en México, sino a nivel global, a nivel mundial. Y si una característica tiene la nueva normalidad, es que está basada en la incertidumbre, en la volatilidad. Pero justo como decimos en el video, también interpretamos desde el Ibero que nos da una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Pues generar energías que nos permitan reinventarnos en los tiempos de hoy. La pandemia ha trastocado todas las dimensiones de la vida. La vida en familia, la vida profesional, la vida social, la vida cultural. Y las comunidades educativas no somos, no estamos exentas de ese trastocamiento que les comento. Por eso es que venimos hoy a compartirles todos estos ejercicios en donde nos hemos venido preparando para esta etapa de nuestro nuevo periodo académico que estamos por iniciar solo en semana y media. Antes de compartirles cómo se ha preparado el Ibero para la nueva normalidad, no quiero dejar pasar yo la oportunidad de estar hoy con ustedes para agradecerles su trabajo desde los medios de comunicación hacen día con día. El día de ayer justo leía el último reporte de artículo 19, que como saben es una organización internacional de libertad de expresión, y que da cuenta que 29 comunicadores han fallecido por COVID en la cobertura, en el ejercicio de cobertura de la pandemia. Les mandamos desde el Ibero un abrazo solidario, pero sobre todo un reconocimiento a ustedes, mujeres y hombres, periodistas, comunicadores, que han tenido el valor de seguir con su trabajo y con la cobertura. Muchas gracias y sepan que nosotros entendemos que son ustedes garantes del derecho al acceso a la información y es gracias a su esfuerzo que la ciudadanía en su conjunto hoy está mejor informada que antes. Dicho eso, comentarles que nosotros vemos la nueva normalidad ya a cinco meses de la pandemia como un espacio de oportunidad para reinventarnos. Vamos a iniciar el periodo académico del otoño en donde hemos construido un modelo híbrido en donde tenemos tres pilares. Uno es el cuidado de la salud de nuestros colaboradores y de los propios estudiantes. El otro pilar es justo la calidad académica entendida como pertinencia social y como formación integral también de los estudiantes. Y el tercer eje que hemos puesto en el centro es el cuidado de la viabilidad financiera, no solo del Ibero Puebla, que nos ha impactado las consecuencias de crisis económica, la pandemia sin duda, pero sino que también la economía y el apoyo a la economía familiar de nuestros estudiantes. Es a partir de estos tres ejes que hemos construido nuestra propuesta y nuestra apuesta para el otoño 2020. ¿Cómo está escalonada? Yo les decía que a nivel académico estamos preparados para un modelo híbrido que significa que todos nuestros planes de estudio van a estar tanto montados en educación a distancia, en educación virtual, pero también preparados para la semipresencialidad cuando tengamos semáforo. Empezaremos, ya les decía yo, en muy pocas semanas a distancia y de manera virtual. También cuando yo les comentaba que no renunciamos no solo a nuestra calidad académica, sino también a la formación integral, comentarles que ubicamos que el Ibero no solamente es un espacio donde se generan procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que no renunciamos a la apuesta de la formación integral de nuestros estudiantes, por lo que estamos lanzando una plataforma amplia tanto de actividades culturales, de actividades artísticas, pero también de actividades deportivas. Entendemos que parte de la formación de nuestros estudiantes es que tengan todos los conocimientos disciplinares, también todas las competencias asociadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también entendemos que es muy importante que tengan una formación integral y que pasa por el arte, la cultura y el deporte. Cuando les digo que estamos lanzando una plataforma, es en inicio una plataforma virtual, pero también que tendrá un espejo de semipresencialidad cuando el semáforo verde así no los permite. He de comentarles también que nos hemos preparado de manera tecnológica de la mejor manera para la universidad. Hemos invertido mucho en las capacidades tecnopedagógicas de nuestros profesores, porque entendemos que no se trata solamente de sustituir la presencialidad por la virtualidad y ahora transmitir los mismos conocimientos, pero a distancia. No, estamos apostando de un modelo de acompañamiento a través de la tecnología que deben de dar nuestros docentes a los estudiantes. Y eso significa el reto de que tengan las mejores capacidades tecnopedagógicas para acompañarlos en su proceso de aprendizaje. Junto con ello, también decirles que hemos hecho inversiones relevantes alrededor de las plataformas tecnológicas que van a acompañar a los maestros y a los estudiantes, justo para permitir que la tecnología nos acerque en la distancia. También les comento que cuando yo les refería que uno de los pilares es poner en el centro la salud de los estudiantes y de los colaboradores, es que hemos hecho inversiones relevantes en los protocolos de salud, de seguridad, de higiene y sobre todo de prevención de los riesgos de contacto. Estamos preparados con los mejores materiales de sanitización. Estamos preparados con cámaras termográficas también para una medición en tiempo real de la temperatura. Como ustedes saben, entre el 84 y el 87% de los casos de infección del COVID, el síntoma que más despunta es justo la temperatura. Entonces, creemos que una buena estrategia de prevención de riesgos está asociada con nuestra capacidad justo de medición en tiempo real de la temperatura y para eso nos va a ayudar la tecnología. También es importante comentarles a ustedes que estamos preparados para una presencialidad desdensificada en la universidad. Eso significa justo que vamos a responder a los lineamientos de las autoridades de salud en términos de la distancia sana. Entonces, estamos preparando y reconvirtiendo nuestros salones justo para que puedan tener el aforo adecuado y que puedan permitir sobre todo que los estudiantes asistan a sus clases en semáforo verde sin poner en riesgo su salud. También hemos hecho inversiones importantes en el fortalecimiento de nuestro equipo, tanto de salud, médico y de enfermería justo, porque es este gran equipo que va a estar al día momento a momento en el acompañamiento tanto de nuestros colaboradores como de nuestros estudiantes alrededor de síntomas y sobre todo en la prevención de los riesgos. El tercer pilar que justo yo les comentaba alrededor de esta apuesta para el periodo académico del otoño 2020 del Ibero Puebla está alrededor de la viabilidad financiera de la institución. Comentarles que desde mi perspectiva en estos últimos meses se han construido imaginarios que no son reales alrededor de la educación. Hay quien dice que la educación a distancia es más fácil y más rápida, lo cual es totalmente falso. Implica el redoble de esfuerzos tanto de los académicos y docentes como de los propios estudiantes, tanto en inversión de tiempos, pero también en energía de acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero la otra variable de imaginario desde mi perspectiva falaz que se ha construido es que la educación virtual es más barata o más económica. Eso no es así. Las instituciones educativas, de alguna manera, nuestro principal ejercicio de inversión radica en el mantenimiento de nuestra planta docente. Es decir, que en el Ibero el ejercicio presupuestal más del 70% se va justo allá. Solamente hemos tenido algunos ahorros institucionales referidos a la operación, pero que no ascienden ni al 2%. Es decir, así como la pandemia ha tenido un impacto de crisis económica a nivel mundial, a nivel país y a nivel local, y desde luego que en las familias y en las instituciones, el Ibero ha tenido un impacto. Por eso es que hemos puesto en el centro cuidar la viabilidad financiera, que pasa por dos variables. Uno es el respeto a los puestos y a los encargos de trabajo de nuestros colaboradores. Hemos asumido el reto de que en este escenario de crisis económica ningún colaborador se vaya de la universidad. Y dos, también hemos asumido el reto de que ningún estudiante activo de la universidad se vaya por no poder pagar la colegiatura. Creamos un comité de apoyos financieros COVID que está estudiando caso por caso las solicitudes de apoyo. Por desgracia, hemos tenido casos cercanos, tanto de defunciones de colaboradores y colaboradoras, como de familiares cercanos a ellos, pero también hemos conocido muchas historias de dolor de estudiantes en donde familiares de su red de apoyo inmediata también han fallecido alrededor de la pandemia. La Universidad Iberoamericana es solidaria y es corresponsable a esta dimensión de sufrimiento y de dolor, y por eso es que hemos creado esta batería y esta gran plataforma de apoyo económico para la economía familiar de los estudiantes. En resumidas cuentas, son estos tres ejes, estos tres pilares, salud, cuidado de la salud y prevención de riesgos de estudiantes y colaboradores, calidad y profundidad académica y formación integral para los estudiantes, y el cuidado de la viabilidad financiera tanto de la institución, pero también de la economía familiar de nuestros estudiantes, que decantan nuestra apuesta para este periodo de otoño 2020 para la Ibero Puebla. Como ustedes saben, la nueva normalidad nos impone retos. Yo les decía que ha trastocado todas las dimensiones de la vida, ha trastocado también las comunidades educativas, y ese reto lo asumimos desde el Ibero como la capacidad y la oportunidad de reinventarnos. Y es por eso que lanzamos un periodo académico de otoño poderoso y profundo, tanto a nivel académico como a nivel de solidaridad con los estudiantes, y también a nivel de formación integral de los estudiantes. Quisiera compartirles para cerrar este primer componente de la rueda de prensa, dos ideas. Primero, invitarlos a que puedan conocer nuestro portal, entrando a nuestra página de internet, el slider principal que ahora nos está mostrando Germán, pueden ustedes encontrar estos componentes fundamentales que yo les he mostrado. Todo lo relativo a la prevención de riesgos y salud, todo lo relativo a nuestra oferta educativa, tanto curricular, disciplinar de cada programa educativo, pero también todo lo relativo a las actividades extracurriculares, artísticas, culturales, deportivas, y todo lo relativo a nuestra capacidad técnica y tecnológica que hemos edificado para enfrentar este periodo académico. Y finalmente, para terminar este trazo inicial de la rueda de prensa, quisiera yo compartirles un video grabado por una de nuestras estudiantes, que es justo la voz de nuestro principal activo universitario, son las y los estudiantes hablando justo sobre la nueva normalidad y lo que representa la universidad para ellos. Por favor, Germán, si nos ayudas a socializar con los colegas de los medios de comunicación. Compañero, ¿ya estás listo para el otoño? Iniciaremos este periodo académico de manera virtual el lunes 17 de agosto. Tendremos dos tipos de materias. Híbrida. En ellas podemos regresar a las instalaciones cuando el semáforo epidemiológico cambie a verde y cuando la institución considere que existen las condiciones adecuadas para el retorno de estudiantes virtuales. Estas se llevarán a cabo en línea durante todo el otoño 2020. Puedes dar de alta tus asignaturas del 3 al 7 de agosto por intraúdio. Recuerda siempre verificar si tu materia es virtual o híbrida. Muchas gracias, Germán. Bueno, luego que les he tenido la oportunidad de presentarles nuestra apuesta académica para este agosto y este segundo semestre del año, quisiera yo abordar sobre los temas de agenda que considero que son sumamente prioritarios y relevantes no solo para Puebla, sino para la nación en su conjunto. Ustedes recordarán que en agosto del año pasado alrededor del ejercicio del cambio de gobierno, la Universidad Iberoamericana presentó una agenda temática que denominamos de la reflexión a la acción en donde planteamos 14 ejes temáticos que desde nuestra perspectiva debe de atender el nuevo gobierno que recientemente hace unos días cumplió un año justo para la transformación igualitaria de Puebla. Hoy, sin duda, toda esa agenda ha sido también trastocada por la realidad de la pandemia. Y hay cuatro temas que desde el Ibero consideramos fundamentales y que deben de marcar la prioridad de los distintos sectores, tanto el sector público de gobierno como el sector privado y el mismo sector social también, y que nos parecen fundamentales para el futuro del país y desde luego que para el futuro de nuestro estado, Puebla. Son cuatro ejes, la salud, la economía, la soberanía alimentaria y la violencia y la inseguridad que nos parecen fundamentales para su atención. He de iniciar con los ejes que me parece que son, que van en mancuerna, que es la salud y la economía. Bueno, reconocemos desde el Ibero que no se ha podido construir a nivel mundial una fórmula o una estrategia que pueda conjugar el cuidado de la salud y el cuidado de la crisis económica de manera plausible. Hemos tenido historias tanto en Asia como en Europa, como en Norteamérica, en Sudamérica, en donde ha habido países que han apostado indistintamente más por el cuidado de la salud o por el cuidado de la economía. Y en este camino han ido de alguna manera fracasando. Tenemos experiencias como los nórdicos, Suecia, que apostaron al cuidado de la economía y no al cuidado de la salud. No generaron una política pública de distanciamiento social, etcétera, etcétera, y se vieron rebasados en su sistema de salud y fracasaron. Digamos que es una gran tensión que hoy se enfrenta a nivel mundial y que enfrenta nuestro país. Desde el Ibero consideramos que ha fracasado de alguna manera la estrategia del gobierno federal en el cuidado de la salud y en el cuidado de la economía. En mayo del año pasado, el mayo de este año, que había la oportunidad justo de prolongar la campaña nacional de sana distancia, se optó por la estrategia de los semáforos en donde de alguna manera los mensajes sociales no han permitido la contención y prevención de la pandemia. Los pronósticos iniciales que nos transmitieron de la Secretaría de Salud a nivel federal indicaban que la cresta de la curva pandémica la íbamos a tener justo hacia el mes de mayo. Han pasado dos meses más y las cifras han subido. Justo hace una semana y media vivíamos el récord del día más alto de infecciones por COVID que ascendió prácticamente a los 8,000 infecciones por COVID. Hoy en día tenemos más de 45,000 defunciones a nivel nacional. En Puebla, por desgracia, estamos hablando de un aproximado de 2,700. Estamos por rebasar esa cifra. Y nos parece que la cresta o la curva de la pandemia se ha ido aplazando y se ha ido prolongando en el tiempo. Eso no ha ayudado ni beneficiado tampoco al cuidado de la economía. De alguna manera, todos los reportes, tanto nacionales como mundiales, hablan ya de la mayor crisis económica a nivel global que vamos a enfrentar. México no es exención de ello. Estamos hablando de que el PIB, el Producto Interno Bruto, caerá en dos dígitos. Hace dos meses se hablaba que podría ser del 7%. Ahora ya se habla de que sin duda será del 10% en adelante. Estamos hablando de que hay miles de empleos que se han perdido. Estamos hablando de que hay comercios en Puebla. Las cifras refieren que hay de más de 1,000 comercios que han tenido que cerrar y más de 4,500 empleos que se han perdido. No hemos logrado montar una estrategia nacional tanto de cuidado y prevención de la salud como de atenuación a los impactos económicos de la crisis. Para nosotros, hoy resulta fundamental para la atención, por una parte del tema de salud, una gran inversión pública de todos los niveles de gobierno en trabajo territorial y en acompañamiento de la prevención de la salud. Es en los entornos comunitarios donde podemos generar medidas preventivas como el uso sistemático de tapabocas o como las comunidades se pueden organizar para proteger y resguardar sus propios entornos y espacios públicos justo para el cuidado frente a la posible infección del COVID. Vemos que se han hecho algunos esfuerzos y los reconocemos para que, digamos, no se rebase la capacidad hospitalaria. Nos parece que es de los elementos rescatables de esta estrategia nacional y estatal. Y nos parece también que en la dimensión económica es necesario, sobre todo, generar estrategias para posibilitar una recuperación mejor y más rápida de los impactos económicos de la crisis. ¿A qué nos referimos particularmente? Lo que dicen los especialistas en macroeconomía es que México vivirá, y muchos países del mundo, lo que puede ser una U, una caída pronunciada, y luego una suerte de levantamiento en nuestra economía. Pero puede ser también una V, en donde hay una caída mucho más pronunciada y, digamos, que la recuperación económica es mucho más cuesta arriba. Por eso creemos, y muchas de estas políticas se tendrían que diseñar, sí a nivel estatal, pero sobre todo a nivel federal y en coordinación mutua, en donde se tienen que dar incentivos claros para fomentar el ingreso directo de las personas. ¿A qué me refiero? Más del 60% de la economía es informal en nuestro país. Ahí ya no estamos hablando de empresas pequeñas, grandes, medianas. Estamos hablando de economía informal en donde habría que ayudar justo la disposición de ingreso directo de las personas, pero también el acceso a créditos. La otra parte también que es fundamental es el apoyo a la pequeña y mediana empresa, pero sobre todo para la recuperación económica. Y eso pasa por los beneficios impositivos y fiscales, el diferimiento de las cargas impositivas y de los pagos de seguridad social que justo podrían ayudar a una recuperación más pronta de la economía nacional. En otros países que son comparables con México, como Chile, como Argentina, Brasil, han invertido entre 2 a 5 puntos porcentuales del Producto Interno Grupo. En México estamos alrededor del 0.7 y del 0.8 de la inversión. Estas propuestas que yo refiero, lo que dicen los economistas es que significarían justo una inversión entre el 1.5 y el 2% del Producto Interno Grupo. Es decir, no significaría un salto de deuda que podría poner en riesgo al país. En este sentido, nos parece que parte de las energías de los distintos niveles de gobierno tendrían que estar disciplinados a la prevención de riesgos de salud, pero también al rescate de la economía, sin que se vean que como son dos dimensiones opuestas, sino que al contrario, se tienen que conjugar en las estrategias de gobierno. Yo les comentaba también que otro de los ejes fundamentales está relacionado con la seguridad alimentaria. Quiero compartirles datos de las Naciones Unidas que refieren que en este entorno de pandemia se colocarán alrededor de 130 millones de personas en situación de hambre alrededor del mundo. ¿Cuáles son las estimaciones para México? México, como ustedes saben, tenemos 52 millones, de acuerdo al Coneval y de acuerdo al Inegi, de personas que viven en situación de pobreza. Bueno, la prospección en términos de la traducción de los impactos de la crisis del COVID significan que aumentaremos por lo menos de 10 a 12 millones de personas en situación de pobreza. Eso no es cualquier cosa alrededor de Puebla cuando estamos hablando de que es la ciudad, digamos, más es desigual en todo el país. Como ustedes saben, para el Ibero, la pobreza se explica a partir de la desigualdad de estructura. Y como último eje de prioridad, me quiero referir solo al tema de la violencia. Los índices de la violencia no han bajado a nivel nacional. Marzo va a pasar a la historia como el mes del distanciamiento social, pero también como el mes más violento en todo el sexenio. Más aún, se han generado nuevas violencias que se han venido profundizando alrededor de las circunstancias del distanciamiento social, como es la violencia de género. Nos parece muy, muy relevante que los gobiernos en los distintos niveles inviertan en la seguridad. En Puebla, nueve de cada diez ciudadanos no se sienten seguros. Estoy hablando sobre todo de la capital. Y solo cuatro de cada diez ciudadanos confían las instituciones policiales. Entonces, nos parece que ese tendría que ser un eje de prioridad fundamental. Termino este bloque para pasar a un diálogo con ustedes enfatizando que para nosotros hoy la agenda fundamental de prioridad sobre todo para el poder público nacional, estatal y municipal tiene que pasar por la salud, por la economía, por la soberanía alimentaria y desde luego por el combate a la violencia y el derecho a la seguridad de las y los poblados. Les agradezco mucho la oportunidad de que me hayan escuchado y ahora sí que abriría el espacio para poder dialogar junto con todas y todos ustedes. Gracias, Rector. Vamos con la pregunta de Gabriela García de Así sucede al Grupo ASIR Puebla. Hola, Rector. Buenos días y buenos días a mis compañeros. reporteros. Preguntarle, bueno, si creen que haya pues una reducción en la matrícula o cómo se ha comportado la matrícula bueno, pues en este periodo y también saber cuál ha sido la cantidad de inversión que hasta el momento pues ha tenido que destinar la universidad pues para poder implementar todos estos protocolos que demandan las autoridades de salud. Muchas gracias. Al contrario, Gabriela, muchas gracias por tu pregunta. Como yo les decía, la Ibero no ha estado exenta de sufrir los embates y los impactos de la crisis económica asociada con el COVID. Hemos hecho varios escenarios alrededor digamos del menoscabo en nuestros ingresos tanto académicos como no académicos. Para el periodo de primavera hicimos digamos una apuesta de apoyos a la economía familiar fuertes en las últimas dos exhibiciones de la de la colegiatura. Para el verano, para el periodo de verano también lanzamos una promoción muy fuerte que podía llegar hasta el 36% de descuentos y ahora para el otoño estamos previendo justo una inversión importante de más de 5 millones de pesos alrededor de los apoyos personalizados para las familias y para los para los estudiantes. Sin duda alguna hemos tenido menoscabos tanto en inscripciones, nuevos ingresos y en inscripción de créditos y estamos previendo justo para este otoño tener un por lo menos un 10% menos de nuevas inscripciones y por lo menos también tener otra merma de un 10% menos en inscripción de créditos. Justo por eso es que hemos decidido invertir y apostar al apoyo de la economía familiar de nuestros estudiantes para justo intentar hacer un ejercicio de ponderación que nos ayude a reducir esta merma tanto en nuevos ingresos como en inscripción de créditos. Entonces ese es digamos nuestro apoyo. Ahora, también comentarles que tomamos la decisión de no poner en riesgo la fuente de empleo de todas y todos nuestros colaboradores y hemos lanzado un programa de compromiso y de apoyo voluntario de los colaboradores hacia la institución. Hoy les comento que prácticamente el 97% de los colaboradores de la institución ha decidido donar por lo menos un día al mes a la institución y eso nos permite justo tener un pequeño ahorro institucional para hacer frente a la crisis y la verdad es que estamos nos genera orgullo este programa que hemos lanzado porque es una colaboración para la misión y es un programa voluntario de los colaboradores en donde se están corresponsabilizando con la institución justo para cuidar su viabilidad y su pronóstico de futuro. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Gaby. Vamos a escuchar a Jaime López de NG Noticias. Sí, buenos días, rector. Buenos días a todas y todos. Pues a mí me gustaría preguntarle, rector, qué pasó con el tema de la ley de educación en Puebla si ya quedó superado o si van a establecer mesas de trabajo con otras universidades para presentar reformas justamente a esta ley. Muchas gracias, Jaime, por la pregunta. Mira, me parece que habría que reconocer que ha habido como una pauta de disposición política, sobre todo el Ejecutivo Estatal, a partir del Secretario de Educación, Melitón Lozano, que generó la convocatoria a una mesa de trabajo técnico alrededor de la ley de educación. ¿Cuál es el objetivo? Que después de una ley local sigue la facultad reglamentaria, que tiene justo el papel de aterrizar en la operación vía el reglamento una ley general. Entonces, estamos trabajando con un conjunto de instituciones académicas y de colegios, tanto de educación básica como de educación media, media superior y superior justo en el análisis de la ley para poder concretar un reglamento que pueda surgir a partir del acervo análisis técnico de nuestros académicos. Estamos apostando a este ejercicio. Ahora bien, solamente recordar cuál es nuestro análisis al respecto. Consideramos que no se cuidó el proceso legislativo sobre la ley local no era muy complejo porque la ley local en realidad es el asentamiento a nivel estado de la ley general de educación que aprobó el Congreso de la Unión. De alguna manera la ley local refleja los márgenes que da esa ley general. El tema es que fue un proceso legislativo no de parlamento abierto sino fast track y eso generó mucha confusión y un mensaje de poco diálogo democrático. Alrededor del contenido de la ley desde el Ibero no hemos advertido que haya un riesgo tanto injerencista o expropiatorio. Incluso vemos que la ley puede tener algunas bondades asociadas con la identificación de nuestro modelo educativo. Por ejemplo establece varios rubros y parámetros de formación integral vinculada con valores vinculadas con civismo y vinculadas con una formación no solo académica sino también en otras dimensiones competenciales de los estudiantes. También tiene otra dimensión plausible que es la inclusividad y la diversidad educativa reconociendo que tenemos un México desigual pues la ley permite también una mayor accesibilidad a la educación. Aún así también reconocemos que la ley tiene problemas de interpretación y conceptos ambiguos que vía el reglamento se podrían zanjar y por eso es que estamos apostando a este proceso de trabajo al cual ha convocado la Secretaría de Educación. Muchas gracias por la pregunta. Gracias Jaime. Ahora escuchemos la pregunta de Misael Luna de Saber Sinfín. Misael ¿estás por ahí? Sí, perdón, aquí estoy. Muy buenos días, muy buenos días, rector, muy buenos días a todos los que están ahorita en la rueda de prensa. Una pregunta nada más muy sencilla, rector, ¿cómo siente usted que ha afectado la situación académica de los estudiantes en su universidad debido a esta situación que estamos atravesando? Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta Misael. Mira, en realidad el COVID fue una ola en donde un periodo presencial como era el de primavera tuvimos que mudarlo casi de un día hacia el otro a la virtualidad y a la educación a distancia. Eso nos costó, incluso hubo momentos que fueron muy intuitivos, pero también nos ha dado una buena tasa de aprendizaje. Les quiero comentar que hemos invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en Ibero por aplicar instrumentos metodológicos a partir de los cuales podamos tener la opinión sobre todo de los estudiantes y de los propios docentes sobre los modelos de educación a distancia que hemos estado aplicando desde el primavera , luego en el verano, y eso nos ha permitido mejorar y sobre todo identificar en qué dimensiones tenemos que poner nuestras energías para formar mejor a nuestros docentes, a nuestros maestros, pero también para transmitir y generar diálogo y acompañamiento, yo les comentaba, dialéctica con los estudiantes. entonces, en estos instrumentos, comentarles que han salido muy bien evaluados nuestros docentes, eso nos da gusto porque nos ayuda a confirmar de alguna manera el camino que hemos andado, pero también advertimos ahí necesidades de capacitar mejor a nuestros docentes, por eso yo les decía que en estas últimas semanas hemos estado invirtiendo muchas energías en la capacitación sobre todo de herramientas tecnopedagógicas, no se trata solo de transmitir por este medio la virtualidad conocimiento sino de acompañar a los estudiantes y eso pasa por priorizar la transmisión de conocimientos por este medio pero también utilizar otras tácticas y otras dinámicas pedagógicas para que sea menos pesado lo que sí les puedo decir es que la educación a distancia ha generado más inversión de tiempo y más inversión de esfuerzo de nuestros coordinadores y de nuestros profesores para preparar sus clases y para la implementación de las mismas y también ha generado mayor inversión de tiempo y de esfuerzo en los estudiantes por eso es que siempre he reivindicado mi reconocimiento y agradecimiento tanto a los estudiantes como a los docentes porque es a partir de su congregación de esfuerzos que hace posible que podamos generar este acompañamiento académico resumo diciendo no ha sido fácil pero desde el Ibero lo hemos logrado y para ahora para el otoño 2020 estamos más que nunca preparados para la calidad y profundidad académica y para la formación integral muchas gracias Misael por la pregunta gracias Misael ahora escuchemos a Jan Lennin Corona de E-Consulto rector buenos días preguntarle si habrá algún descuento generalizado en cuanto a los montos de colegiatura para los estudiantes y en qué consisten los apoyos personalizados que anunció hace un momento buen día si muchas gracias por la pregunta mira también ahí hemos ido aprendiendo de nuestra experiencia inmediata aplicamos descuentos generalizados en primavera y en verano y nos dimos cuenta que eran muy útiles para la economía familiar pero eran insuficientes ¿por qué? porque algún porcentaje de nuestros estudiantes no los necesitan y otro gran porcentaje que sí los necesita era insuficiente el porcentaje como apoyo generalizado por eso es que generamos este nuevo comité que estudia caso por caso y que sobre todo advierte la necesidad de la economía familiar y a partir de ahí es que podemos resolver un apoyo individualizado para él o la estudiante que de alguna manera pues tenga una respuesta mucho más real y satisfactoria a sus necesidades por eso es que yo les decía que hicimos una bolsa de inversión importante para estar preparados porque queremos asumir la apuesta y el compromiso de que ninguno de nuestros estudiantes deje de estudiar por no poder pagar las cuotas económicas entonces en eso consiste ahora nuestra estrategia no es un apoyo general sino nuestra estrategia está asociada con apoyos que nos permitan estudiar la gravedad de cada uno de los casos permíteme el ejemplo no es lo mismo que en el seno una familia pierdan el empleo a que haya una reducción salarial los dos casos son muy graves y los dos casos los atendemos con la misma prioridad pero los apoyos son diferenciados y como yo les comentaba penosamente hemos conocido muchas historias de dolor y sufrimiento en donde han muerto varios integrantes de la familia asociado con la con la pandemia entonces son casos sin duda que nos interpelan y en donde hemos intentando y hemos ido intentando generar capacidad institucional para poder responder a este tipo de casos esa es nuestra estrategia el día de hoy gracias por la pregunta ahora escuchemos a renata vázquez de mbs noticias y diálogos rector buenos días cuántas becas o estudiantes han solicitado las becas en el anterior periodo y cuántos se darán en este de otoño 2020 y también le quería preguntar cómo van a concientizar a los jóvenes sobre todos los estudiantes de no reunirse o hacer fiestas sobre todo porque son los que no han concientizado de que ellos son los que están portando el virus y llevándolo a casa gracias si mira te contestaría que prácticamente el 60% de nuestros estudiantes tiene algún tipo de apoyo de financiamiento educativo sean becas o sea otro tipo de apoyo lo que hemos intentado es generar una estrategia en donde no reduzcamos a un número de casos sino creamos una bolsa en donde hemos puesto una buena inversión permítanme la palabra inversión porque consideramos que el principal activo de la universidad pues son los estudiantes entonces no queremos que se vayan y iremos tomando decisiones en la medida en que esa bolsa digamos se vaya acabando yo te diría que estamos en las semanas en donde más solicitudes de apoyos vamos a recibir empezamos ya desde el mes de julio a recibir un buen cúmulo está sesionando nuestro comité de apoyo COVID cada semana y te comento que alrededor de cada sesión hemos estado evaluando más de 25 casos por sesión entonces no tenemos duda de que de alguna manera la crisis económica asociada con la pandemia se está profundizando y por eso es que queremos ser congruentes y sobre todo solidarios con la economía familiar ¿sí? Mira lo que estamos previendo en el acompañamiento a los estudiantes es que el distanciamiento social ha tenido fuertes consecuencias sobre todo en la dimensión anímica y de salud mental y me permite tu pregunta mencionar tres proyectos que condensan nuestra identidad de compromiso con la sociedad y sobre todo en la resolución de los problemas que nos atañen de la realidad uno está asociado con un grupo vulnerable o institución de vulnerabilidad que tiene que ver con médicos y enfermeras en donde ustedes saben que desde nuestro instituto de diseño e innovación tecnológica hemos generado un proceso a partir de donaciones para producir caretas para protección médica que ha ido dirigido principalmente a hospitales públicos ahora les confirmo que estamos llegando a la producción de 60.000 caretas que han sido en beneficio de este grupo institución de vulnerabilidad pero otro grupo que consideramos institución de vulnerabilidad han sido las y los estudiantes en donde hemos diseñado una plataforma junto con nuestro departamento de salud en donde tenemos las carreras de psicología y en donde tenemos también la carrera de nutrición junto con nuestra dirección del medio universitario en donde tenemos todo un equipo de acompañamiento desde la dimensión espiritual y hemos sumado también el apoyo voluntario y solidario sobre todo de mujeres y hombres psicólogos egresados y nos ha permitido montar una plataforma a partir de la cual acompañamos con herramientas de salud mental de asesoría terapéutica pero también de asesoría espiritual y sobre todo ahí es donde reivindicamos nuestra identidad ignaciana justo en el acompañamiento de los estudiantes para todo este tema de frustración y de contención anímica la otra dimensión que tiene que ver con cómo socializan o no los estudiantes nos parece que está más asociada con una dimensión de política pública en donde la principal responsabilidad es pues del gobierno federal del gobierno estatal y del gobierno local yo comentaba que nos parece que que una estrategia clave para la dimensión de prevención de la salud o de los riesgos asociados con la salud tiene que ver con el trabajo territorial y con el trabajo comunitario no sólo para la generación de conciencia sino también para la generación de hábitos y de cultura de prevención y del cuidado como el uso básico del cobrebocas entonces nos parece que ahí es donde tienen que estar invertidos los esfuerzos muchas gracias por la pregunta gracias Renata ahora escuchemos a Jaime Zambrano de Milenio Jimmy no te escuchamos si ahí me escuchan ahora sí perfecto ahora sí no hay falla técnica mi pregunta rector buenos días a todos saludos a todos es en el sentido de con cuántos estudiantes planean ingresar o cuántos estudiantes tienen de nuevo ingreso o faltan todavía algunos días para que inicie el ciclo escolar cómo esperan este ingreso de estudiantes qué matrícula tiene ahorita la institución cuántos recursos han invertido en tecnologías para apoyar a los estudiantes y las estrategias de tecnología no sé si tenga el monto de la bolsa que han destinado y por último qué opinión tiene sobre esta estrategia que ayer dio a conocer el presidente de la república en conjunto con televisoras para iniciar el ciclo escolar 2021 en televisión en algunos casos y pues ocupan también el libro de texto son mis preguntas buen buen día sí gracias Jaime mira empiezo por la última pregunta me parece que es una apuesta plausible que está haciendo el gobierno federal nosotros lo que dialogamos mucho con nuestros colaboradores y con los padres y madres de familia y con los propios estudiantes es que tenemos un entorno privilegiado y por qué vemos que tenemos un entorno privilegiado porque nuestra comunidad estudiantil es grande pero no es inmensa no es masiva pero sobre todo porque tenemos los implementos tecnológicos que nos permiten implementar un modelo híbrido como el que yo les he explicado aún así ha habido grupos de estudiantes que nos han preocupado mucho en la universidad ustedes saben que uno de nuestros programas más relevante es el de los becarios ARRUPE que son estudiantes mujeres y hombres que provienen de comunidades indígenas y campesinas están becados al 100% en nuestra universidad para ellos hemos tenido que diseñar acompañamientos académicos individualizados porque en sus comunidades de origen no tienen el acceso justo a la red de internet o a la tecnología necesaria para el modelo de educación de acompañamiento a distancia entonces lo que hemos hecho es flexibilizar nuestra apuesta académica de acompañamiento académico y construir un modelo individualizado para cada uno y cada una bueno este reto que yo te comento micro con nuestro becario Sarrupes pues lo tiene el gobierno federal y el gobierno estatal de manera masiva en términos de acceso a la educación no si bien el derecho sobre todo de acceso a internet se constitucionalizó en el 2013 o sea desde el 2013 no ha habido una política de estado del anterior gobierno y del actual gobierno con horizontes de mediano plazo que pueda asegurar la garantía de acceso al internet gratuito pues en los rincones más pobres más marginados y más incomunicados de nuestro país lo que si tiene acceso a estos rincones es la televisión y por eso es que se explica esta estrategia digamos del convenio que han firmado con las televisoras esperemos que haya por una parte la capacidad de producción de los programas y de las clases si para que vaya en momento a momento día a día y pueda ser realmente un método de enseñanza para los para los estudiantes si pero lo otro es que esperemos también que haya una capacidad de acompañamiento docente en esta nueva apuesta desde el Ibero aplaudimos la iniciativa en la medida que entendemos que es pues la necesidad que tienen las autoridades educativas y sobre todo la educación pública en nuestro país de dar cuenta pues en este en este en este escenario inédito que es la que es la pandemia nuestra comunidad estudiantil está Jaime alrededor de los cinco mil y seis mil estudiantes en su conjunto estoy hablando yo de licenciatura estoy hablando de nuestros diecinueve programas de posgrado y estoy hablando de nuestros dos proyectos de educación media superior que es la prepa Ibero Puebla y la prepa Tlaxcala la suma de todos estos programas y de distintos niveles de educación nos da una población estudiantil aproximada entre cinco mil y seis mil personas como yo explicaba estamos previendo una merma de por lo menos el diez por ciento en nuevos en nuevos ingresos hasta ahorita el nuevo ingreso no se ha comportado mal digamos va lento pero digamos en una perspectiva constante y lo que te diría es que estamos en semanas claves para nosotros esta y las próximas dos semanas de alguna manera nos ayudarán a objetivar ya con el cierre de la inscripción cuál es la merma en términos de nuevos ingresos lo que también estamos previendo es una merma en el número de inscripción de crédito de créditos que son estudiantes activos pero que no inscriben tradicionalmente se inscriben entre seis y siete materias probablemente ahora inscribirán menos por dos factores por el factor de crisis económica pero también por el factor de lo que significa el sistema o el modelo de educación a distancia o virtual que también es más pesado para los estudiantes espero haber respondido muchas gracias por tu pregunta tenemos otras dos preguntas y si les parece vamos cerrando muchas gracias Mario claro que sí escuchemos ahora a Carla Tejudo de Puebla Online rector buenas tardes buenos días todavía yo quisiera preguntarle ya nos dio su opinión con respecto a las estrategias que ha hecho el gobierno federal para atender esta crisis sanitaria yo quisiera saber si podía profundizar un poquito en las acciones que está realizando tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal se ha hablado mucho de la reactivación económica se ha pospuesto mucho al parecer si va a ser el 7 de agosto esto es parte importante de lo que ya había mencionado en cuestión de economía en cuestión de reactivación económica no sé si podría abundar un poquito sobre ese tema si muchas gracias Carla con todo gusto mira puse el énfasis en el fracaso de la estrategia nacional porque me parece que eso tiene unas repercusiones en la dimensión estatal y en la dimensión municipal sin duda alguna y no solo en Puebla sino que en todas las entidades federativas ustedes han podido advertir lo que ha significado en la carencia de diálogo político y democrático entre la federación y los estados alrededor del semáforo les ha costado muchísimo ponerse de acuerdo se ha ido cambiando la metodología constantemente e incluso ha habido desacuerdos entre propios gobiernos de Morena con la propia federación no solamente de gobiernos que se podrían autoadscribir de oposición nosotros creemos que a nivel estatal y a nivel municipal habría que poner el énfasis en la dimensión de salud en generar trabajo territorial quiero ser muy enfático repetitivo hay que trabajar en los entornos comunitarios para generar esquemas de prevención y cultura de salud y de higiene no es lo mismo decir en términos generales generemos la distancia sana lavémonos las manos usemos cubrebocas que ir a los entornos comunitarios y ver que hay familias que por el hacinamiento que tienen en la vivienda no pueden tener distancia sana o si no hay vivienda digna es decir agua potable y servicio entubado de agua pues tampoco hay el mismo acceso a poderse lavar las manos o lo que significa el impacto económico al ingreso para la soberanía mínima alimentaria si no hay para el alimento del día a día menos va a haber para un cubrebocas pero lo otro son dimensiones sobre todo de organicidad comunitaria quienes pueden ser los primeros interesados en cuidar su entorno comunitario pensemos por ejemplo parte del reto es que el 60% por lo menos de la economía nacional y en Puebla es economía informal entonces el énfasis no tiene que estar tanto desde mi perspectiva en la regulación de la industria formalizada porque es mucho más fácil monitorearla se impone multas sanciones y se tienen que cuidar los protocolos de salud y de higiene es en la economía informal en donde está el gran reto entonces les ponía yo el ejemplo donde está el trabajo por ejemplo con los comerciantes comunitarios o con los pequeños comerciantes que sustentan los mercados sobre ruedas quienes deberían de ser los primeros interesados en cuidar ese entorno pues los propios comerciantes pero para ellos se necesita acompañamiento de los gobiernos municipales del gobierno estatal incluso campañas del gobierno federal para que justo puedan desarrollar su actividad económica reduciendo el factor con el uso de tapabocas con el distanciamiento social con evitando tumultos la racionalización o desdensificación de los mercados en fin nosotros consideramos que ahí debe de estar el principal eje de inversión también creo debo de ser reiterativo en que si consideramos que ha sido plausible la estrategia para evitar que los hospitales sean rebasados nos parece que ha sido uno de los pocos buenos resultados que ha tenido la estrategia nacional y por ende también la estrategia estatal termino diciendo en la dimensión económica si bien hay algunas algunos rubros que dependen de la federación hay otros que dependen también de a nivel de los gobiernos estatales y estoy hablando por ejemplo de los apoyos para los incentivos fiscales o de los apoyos para los seguros de desempleo asociados sobre todo con la economía informal me parece que ahí tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal podrían generar estrategias que dinamicen la recuperación económica sobre todo cómo mejorar el ingreso directo de la gente sobre todo cuando se dedican a una actividad económica informal el ingreso directo pero lo otro también es el apoyo a la pequeña y mediana empresa sobre todo en incentivos fiscales que significa el diferimiento de las cargas impositivas tanto en la seguridad social como también en el pago de impuestos hay impuestos que son estatales también y que podrían ayudar a bajar la tasa de riesgo de la fuente de empleo para los trabajadores nos parece que esas podrían ser apuestas que se podrían dinamizar desde lo municipal a lo estatal espero haber respondido muchas gracias por tu pregunta gracias vamos a cerrar la red de prensa con la pregunta de Alberto Árcega del Heraldo de Puebla rector buenos días si me escucha bueno bueno si me escucho te escuchamos ok gracias rector buenos días a todos rector preguntarle un poquito sobre la pregunta que hizo mi compañera anterior y este va en torno de que bueno si bien los gobiernos están haciendo su parte la ciudadanía prácticamente no está haciendo la suya le explico precisamente muchas personas siguen sin el uso de cubrebocas en este sentido sería considera que debe ser obligatorio esta medida de usar el cubrebocas y que exista una sanción gracias si muchas gracias a ti por la pregunta Alberto me parece que es que es medular justo recientemente deliberábamos en la Ibero sobre la agenda que en clave de derechos humanos establece la pandemia o esta era era COVID y veíamos que se está dando una inercia global entre asegurar derechos y restringir derechos justo bajo el paraguas del cuidado y la prevención de la salud nosotros consideramos que y reconocemos la apuesta del gobierno federal y estatal para no generar dinámicas punitivas y prohibicionistas y sobre todo que criminalicen a la ciudadanía por eso es que insisto creemos que el énfasis de la política pública tiene que ser en el trabajo territorial y en el trabajo organizativo de la ciudadanía que es ahí donde se puede generar hábitos y cultura de prevención y de cuidado de la salud ahora nos parece también Alberto que es un diagnóstico muy fácil decir que es también responsabilidad de la ciudadanía claro que también es responsabilidad de la ciudadanía pero ¿de qué sector de la ciudadanía? de aquel sector que se puede quedar en casa y que no se queda en casa y de manera irresponsable sale y genera actividades sociales creo que las imágenes asociadas con el cierre de las vacaciones de este último fin de semana es un gran ejemplo de lo que estoy diciendo yo o sea las colas y las colas de los vehículos para pasar la caseta e ingreso de Cornadac a la Ciudad de México me parece que dan cuenta de eso hay un sector de la sociedad que sí puede ser irresponsable si pudiéndose quedar en casa no lo hace si pudiendo apostar al distanciamiento social no lo hace pero ojo hay otro gran sector de la sociedad y yo me atrevo ahí a poner a miles de millones de mexicanos y mexicanas que día tras día no se pueden dar el lujo del confinamiento social y que tienen que salir a buscar el pan y la tortilla momento a momento ahí es ese 60% de la economía informal al que yo me refería a esas personas no se les puede criminalizar sino que al contrario hay que trabajar en sus entornos de la economía informal para generar hábitos protocolos y cultura de prevención de riesgos y de cuidado a la salud porque no tienen otra opción tienen que salir de su casa y tienen que buscar la sobrevivencia alimentaria entonces por eso es que creemos que ahí es donde hay que invertir no creemos nosotros en los mecanismos de control que generen el menoscabo de derechos y les pongo el ejemplo de Jalisco Jalisco optó por esta estrategia y la verdad es que nos tenemos los gobiernos tienen que ser conscientes de que enfrentan la pandemia con las instituciones que les fueron heredados entonces imagínense a una policía yo les decía en Puebla por ejemplo nueve de cada diez ciudadanos se siente inseguro y solo cuatro de cada diez ciudadanos confía en la policía pongan ustedes a esa policía a hacer filtros sanitarios y aplicar normas punitivas frente al uso de tapabocas por ejemplo lo que va a pasar es lo que sucedió en Jalisco en donde se han dado ejecuciones extrajudiciales y abuso y brutalidad policial justo por generar estrategias que minimizan derechos y otorgan más facultades a instituciones que son instituciones que no tienen la confianza en la ciudadanía que no tienen protocolos de uso de la fuerza y sobre todo tramos de control y de rendición de cuentas entonces a nosotros nos parece que la estrategia no tiene que ser punitiva sino de trabajo territorial y organizativo con la ciudadanía y acompañar a ese gran porcentaje de miles de millones de mexicanos que desde la economía informal día tras día tienen que salir de su casa a buscar la sobrevivencia en la otra dimensión o el otro porcentaje digamos de ciudadanía si es muy importante generar entornos de corresponsabilidad y es muy importante seguir enfatizando de que también son irresponsables en la medida en que pudiendo acudar al distanciamiento social no lo hace muchas gracias por la pregunta gracias muchas gracias Alberto gracias compañeros estamos ya sobre tiempo les agradecemos muchísimo su apoyo su asistencia a través de esta convocatoria virtual como siempre les reiteramos que la Ibero tiene las puertas abiertas dentro de las posibilidades por este episodio que vivimos pero para recibirlos y ya saben que los extrañamos mucho por acá por la universidad pero esperemos pronto podernos encontrar y saludar como normalmente lo hacíamos les agradecemos mucho y estamos a sus órdenes para cualquier tema que necesiten ya tienen contacto conmigo y adelante muchas gracias a todas y todos que tengan un bonito día hasta luego muchas gracias a todas y a todos que tengan un bonito día y gracias por asistir a nuestra convocatoria hasta luego